Noche de paz Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Duerme el niño Jesús Duerme el niño Jesús Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella en Belén Y la estrella en Belén Noche de paz, noche de amor Nueva luz celestial Floreció la feliz Navidad Es palabra y mensaje de paz Duerme el niño Jesús Duerme el niño Jesús Blinc 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 ¡Bling!